El segundo foro internacional sobre nuevas tecnologías y emprendimiento obedece a la política de la Junta Andalucía y en particular de la Consejería de Economía, Innovación, Empresas y Universidades que tienen las competencias de los cambios tecnológicos y del emprendimiento tecnológico en particular. Unas actividades fundamentales para que el modelo de desarrollo y de crecimiento económico de Andalucía esté más sustentado por una base tecnológica alejada de los sectores tradicionales y además que sean actividades exportables a otras comunidades o fuera de España. En este sentido, el próximo año, el mes de febrero, vamos a iniciar la implantación del Plan General de Emprendimiento en toda Andalucía en donde vamos a organizar jornadas y vamos a organizar eventos que nos permitan seleccionar a las mejores startups de cada provincia que llevaremos posteriormente a nivel regional un concurso, una competencia entre todas ellas y las mejores startups van a tener la posibilidad de exposición, de ser conocidas, tanto en el South Summit, que se celebra en Madrid, como en el Web Summit de Lisboa, así como otros eventos internacionales en Londres y en San Francisco. Esta es una apuesta firme, potente, de la Consejería porque somos plenamente conscientes de que la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy, que afecta a todos los sectores económicos, resulta fundamental aprovecharla para fortalecer el tejido productivo de Andalucía y en particular de la provincia de Jaén.